Mientras que varios legisladores acompañados de cientos de personas se concentraron en el emblemático monumento a los constituyentes en San Cristóbal para rechazar los aprestos de algunos congresistas que quieren modificar la constitución de la república con fines reeleccionistas. Carlos Valdés nos informa. En esta actividad con la cual los legisladores buscan que el presidente Anilo Medina desista de las pretensiones de una posible repostulación hablaron varios legisladores peledeístas. Esa democracia tiene su base en este documento que todo el mundo conoce como la constitución dominicana. En esta constitución está establecida la regla del juez. La necesidad de tener una carta blanda que le repite por siempre estos diputados. Hoy 104, sin ninguna duda, lo haremos. Debemos respetar el Estado de Derecho de la República Dominicana. Por eso, desde hoy, le hacemos un llamado a todos los dominicanos y dominicanas de esta presoneta a que la constitución no esté en venta. La constitución no se vende. Respetemos todo nuestra constitución. En tanto, que el diputado perremeísta por la provincia de La Romana, Pedro Botello, recalcó aquí nuevamente que lo que se pongan del lado de la modificación a la constitución serán dado de baja ante la sociedad. Que nadie se equivoque, que nadie se atreva, porque si cambia mágicamente su posición, será colocado en el paredón moral y lo vamos a fusilar moralmente en toda la República Dominicana y en el mundo. En esta concentración, en la que también participaron varios alcaldes y directores de diferentes municipios y distritos municipales del país, se presentaron artistas y obras teatrales alusivas a la constitución dominicana. Carlos Valdés, CDN.